Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Eres bienvenido a nuestra formación Voz de Restauración. Somos tus hermanos, el Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Damos gracias al Señor que, de esta manera, te ha contactado con nosotros, para que por medio de la palabra tu vida sea muy edificada. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos, a continuación, estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, la porción bíblica de estudio se encuentra en el Salmo 19, los versículos, desde el 12 hasta el 14, y dice así la palabra del Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces, seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Que el Señor continúe bendiciéndonos a través de la palabra. David, un hombre conforme al corazón del Señor, que se adelantó a los tiempos. Los profetas del Antiguo Testamento, que tenían el Espíritu del Señor, nos hablaron, y ellos fueron precursores. Anunciaron la venida del justo, y hablaron del tiempo de la gracia. David fue un hombre indiscutiblemente inspirado por Dios. Su sensibilidad espiritual, la manera sincera, profunda y apasionada, que buscaba Dios, es una inspiración. David a mí me inspira. Cuando leo los Salmos, y veo esos ruegos al Señor, y ese deseo de agradar a Dios, y esa humildad para reconocer cuando se equivocaba, y su deseo de rectificar y agradar al Señor. David llevaba a Dios a las batallas, a las guerras. Por eso triunfaba, porque no iba solo. Y aprendemos mucho de su vida, y de los escritos inspirados que nos dejó. Y esta oración es muy pertinente, muy profunda, y ha sido verdad siempre. No es algo que se dijo en el pasado, y que se limitó al contexto histórico, sino que hoy podemos identificarnos con David, los piadosos, los que amamos a Dios. Aquellos que no solamente quieren agradar a Dios, sino que quieren vivir de acuerdo a Dios. Naturalmente, cuando vivimos de acuerdo a Dios, agradamos al Señor. Pero Dios quiere que nuestra convicción sea tan profunda en la búsqueda suya y de la verdad, que nuestros pensamientos sean los mismos pensamientos del Señor. Por ejemplo, nosotros podemos desear la santidad, pero nuestra motivación puede ser que queremos apartarnos del mal, y eso es una buena motivación. Puede ser también que deseemos librarnos de las consecuencias del mal. Eso también está bien. Pero el Dios del cielo quiere que nuestra motivación sea más genuina y más profunda. Y es que nosotros deseemos ser santos porque Él es santo. Porque estamos convencidos que no hay nada más glorioso, más hermoso, más conveniente que vivir en santidad. Tiene que haber una convicción. No es suficiente de apartarnos del pecado. Hay que amar, hay que amar la santidad. Hay que amar la pureza. Si no hemos llegado a ese nivel, pidamos al Señor que examine nuestros corazones siempre. Porque ahí quiere llevarnos el Señor. El Señor nos ha dicho muchas veces que Él nos salvó para la alabanza de su gloria. Nos salvó para que llevásemos la imagen del Hijo. La salvación es un medio, no es el fin. Naturalmente estamos convencidos de la dádiva, de la salvación. Apreciamos, valoramos, cantamos acerca de la salvación, damos gracias al Señor y será un tema eterno. En la eternidad todavía nos vamos a perder en los años sin fin de la eternidad, cantando la gloria de nuestra salvación y meditando en el precio que el Padre pagó por nosotros y también a quien entregó para que sea posible nuestra salvación. Porque la salvación es grande por sus logros, pero más grande por aquel que se entregó por nosotros. Lo que hace grande la salvación, además del logro, y el precio que se pagó es la persona a quien Dios dedicó para salvarnos, Jesucristo. Que el Señor nos haya reconciliado a través de Él y nos haya vindicado por medio de Él y nos haya unido eternamente con Él por medio del Hijo es algo muy difícil de entender. Por eso nadie nos puede apartar del amor de Dios, nadie. Porque el puente que Dios extendió fue Jesucristo. El camino que el Señor extendió para nosotros fue Jesucristo. El vínculo de unión con el Padre es el Hijo y el Padre ama al Hijo y todo lo hace por medio del Hijo y para el Hijo. Si hubiera elegido un arcángel, un serafín que muriese por nosotros, lo hubiésemos apreciado y no hubiese dejado de ser grande la salvación. Pero la salvación se hace imponderable, inefable y gloriosa por la dádiva del Hijo. Cuando entendemos la dádiva, el precio que el Padre pagó, a quien entregó por nosotros. Eso no solamente nos hace deudores, sino que nos hace pensar cuál es el propósito de nuestra salvación. Si el Padre nos amó, si nos quería a su lado para siempre, lo cual valoramos y apreciamos. Pero todavía inquirimos, indagamos, nos preguntamos ¿Por qué nos salvaste? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Entendiendo que el Padre no actúa al azar o fortuitamente, sino que todo lo hace planificado eternamente. Que sus caminos todos son perfectos, que no actúa impulsivamente, tampoco improvisa, todo lo hace perfectamente. El que entiende eso, es motivado a decir al Padre, revelame el propósito de esa gran salvación. Esa gran salvación. Cuando Adán pecó, no solamente se perdió y se separó del Padre, perdió la imagen del Padre, perdió la esencia misma del Padre. Y eso fue lo que Cristo vino a buscar y a salvar. La imagen del Padre, lo que se perdió en el hombre. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y dio su vida como ofrenda de justicia para expiar nuestros pecados, logró satisfacer la justicia para que se manifestara la misericordia. De esa manera, quitó el impedimento para que fuese posible la salvación. Pero, el Padre quería, después de salvarnos, lograr que su imagen, la cual perdimos por causa del pecado, retornara a nosotros. Naturalmente, desde el aspecto de la justicia divina, en el tribunal de Dios, Cristo ya nos dio esa imagen y ya la tenemos. Y el Señor nos ve y nos trata como si fuésemos justos por consideración a Jesús. Pero, hay una obra que es necesario que Dios logre en nuestras vidas y es nuestra santificación. Fuimos salvados, para santificación. Fuimos salvados para regresar a la relación, a la comunión y a la naturaleza del Padre. ¿Entienden lo que es la naturaleza del Padre? Todo lo que es el Padre. Y Cristo nos dio eso y el Espíritu Santo está encargado con mucha paciencia, hace dos mil años o más, trabajando en los creyentes, trabajando en cada uno de nosotros. Aquellos que aman a Dios y que son motivados por la fuerza irresistible del amor, se someten a Dios. le hacen fácil a Dios lograr ese gran objetivo de librarnos del poder del pecado. Para que el pecado no se enseñore de nosotros y el único Señor en nuestra vida sea Jesucristo. Y en vez de ser siervos del pecado, seamos siervos de la justicia de Dios. para nosotros asemejarnos a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo y a todos los seres celestiales que nunca han conocido el pecado. Gracias, sean dadas a Dios por los logros de Cristo. Amén. Amén. Por eso, la oración de David, si la ponemos en el lenguaje del Nuevo Testamento, es mucho más profunda, mucho más necesaria, mucho más imperante esa necesidad imperiosa presérvame de la soberbia. Porque no hay nada más ajeno a la vida de Dios que el orgullo. Nada más distante de la vida de Dios. El orgullo fue vencido por la humildad de Cristo. Amén. Porque el pecado es soberbia. Por eso David dice aquí, si, parafraseando, si tú me preservas del orgullo, tú me haces íntegro y tú me limpias de gran rebelión. Porque el pecado es una gran rebelión. Comenzó en el cielo, como hemos dicho, en estos mensajes, con ese ser llamado Lucero de la mañana, Lucifer, que fue creado a la imagen de Dios con, como dice la palabra, con refulgencia, por eso era Lucero y lleno de resplandor, de sabiduría, colmado de todo atributo de Dios. Así fue creado. Pero, él se rebeló contra el Señor y la rebelión fue el orgullo. Subiré el cielo en lo alto, junto a las estrellas, pondré mi trono, allí me voy a levantar contra Dios. y dice que se corrompió su sabiduría. Todo se dañó porque quiso levantarse como Laurel. Se exaltó a sí mismo y quería ser igual a Dios no en carácter, sino en posición. Y ese mismo espíritu arrastró lamentablemente a millones y a millones de ángeles que fueron creados a la imagen de Dios y ahora son demonios. Porque, óyelo bien, el orgullo nos transforma de ángeles a demonios. Si el pecado se pudiera resumir en una sola palabra fuera soberbia, todo lo demás es una explicación. ¿Qué yo dije? Todo lo demás es una explicación. El pecado es orgullo, es alta traición, es rebelión, es ultraje, es deshonra a Dios, es blasfemar a Dios, es competir con Dios, es confrontar a Dios, es pelear contra Dios. Quiero que usen la imaginación espiritual o el don de la revelación por el Espíritu Santo. Si el orgullo fue la esencia, la causa, el eje, que originó el mal. Entonces, no es difícil deducir que todo lo que surgió después simplemente son consecuencias. En otras palabras, todos los pecados se originan en el orgullo. Dije todos. Es muy difícil relacionar una debilidad o un pecado con el orgullo. Pero en un último análisis, cuando nos profundizamos y tenemos la unción y discernimiento del Espíritu, vamos a ver que el orgullo es el origen del mal. Es el origen del mal. Cuando la Biblia dice que el pecado hizo separación entre Dios y el hombre, yo voy a decir el orgullo hizo separación entre Dios y el hombre. porque cuando Eva vio esa fruta codiciable para alcanzar sabiduría era porque movida por el engaño quiso ser igual a Dios que fue lo mismo que pasó allá arriba. Y leamos lo que dice Números 15-30 para seguir abundando más y más en esto porque esto se tiene que entender y si el Espíritu Santo en su misericordia nos revela bien el origen del orgullo de la soberbia vamos a entender muchas cosas no sé ustedes pero desde que comencé a estudiar estos temas estoy más alerta estoy más mirando mis actitudes estoy descubriendo más como el orgullo está tan arraigado y se manifiesta de una manera tan sutil tan engañosa porque dije que el orgullo estudiamos la vez pasada es un engaño el que se cree ser algo y no es nada a sí mismo se engaña y en números 15-30 dice más la persona quisiere algo con soberbia así el natural como el extranjero ultraja Jehová por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona su iniquidad caerá sobre ella esa palabra ultraja lo dice todo significa ofender con hechos o insultos atentamente atentando contra la dignidad de una persona eso fue lo que hizo el orgullo con relación a Dios atenta contra su dignidad como Dios es un atentado contra su honor contra su credibilidad especialmente cuando se humilla a alguien en público o o con cierta violencia dice el diccionario en el contexto acá cuando dice más a la persona que hiciera algo con soberbia y a lo cual se está refiriendo David aquí cuando dice líbrame de los pecados que me son ocultos en otras palabras los pecados por errores pero también líbrame más todavía de aquellos pecados que es por soberbia o sea que es un levantar la mano en forma desafiante a Dios y entonces aquí de donde David saca los pensamientos de la ley por eso le leí este pasaje para que vean lo que aquí dice mano levantada con soberbia o sea de una manera desafiante a Dios el orgullo es un desafío a la persona de Dios dígalo conmigo el orgullo es un reto es un desafío es escupirle la cara a Dios número uno porque el orgullo está en contra de su autoridad eso es un atentado un desafío a su autoridad porque el orgulloso a creer que es alguien cuando el único que es alguien es Dios quiere sustituir a Dios por eso donde hay orgullo hay desobediencia porque el orgulloso como no reconoce que está equivocado jamás va a obedecer como es sabio en su propia opinión jamás va a seguir una instrucción se revela contra el consejo se revela contra la exhortación les molesta la exhortación porque ha dejado el camino de Dios no hay nada que nos incapacita más en nuestra relación con Dios que el orgullo nada nos incapacita más cada vez que me profundizo veo más la desobediencia que es rebelión contra Dios la vez pasada hablamos de la actitud del fariseo cuando decía yo no soy como los otros hombres yo no soy adultero yo no soy eso yo no soy aquello se creía bueno eso es orgullo cuando usted se cree bueno o merecedor como la iglesia de la odisea fíjense como el orgullo nos lleva a no sentir necesidad que necesidad va a tener un orgulloso si el cree que lo tiene todo el orgulloso no va a ir al médico aunque tenga un cáncer aunque esté podrido porque el cree que está sano porque el orgullo es un engaño es un engaño miren este pensamiento yo escribí aquí es un resumen de todo lo que yo puedo decir la altivez nos lleva a la dureza de corazón nos lleva a la rebelión a la obstinación nos nuble el entendimiento nos oscurece los ojos cierra nuestros oídos ostina nuestro corazón lo que creemos de nosotros mismos y de nuestros pensamientos ideas decisiones o sea nos afecta nos impide ver a Dios nos impide ver lo celestial lo espiritual nos hace necio e insensato el orgullo nos autoengaña nos hace creer que estamos bien cuando estamos mal nos incapacita para ver nuestra realidad y nuestra necesidad lo peor por causa de la rebelión y la obstinación cerramos la puerta a la ayuda y auxilio de Dios todo lo que yo vaya a decir en todos los mensajes lo van a ver ahí y ojalá que en cada tema yo se lo lea para que vean la gran realidad es es preocupante el orgullo muy preocupante la vez pasada yo compartí un texto con ustedes del salmo 10 4 y dice el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de esos pensamientos hablando del malo pero malos somos todos el orgullo nos hace malos a todos porque no hay maldad que sea como el orgullo yo no estoy exagerando no es algo hiperbólico es una realidad bíblica revelada no hay nada que nos divorcie más de Dios que la soberbia por eso el salmo dejen ese salmo ahí yo le voy a leer otro que ustedes conocen el salmo 138 6 dice porque Jehová es excelso él atiende al humilde más al altivo mira de lejos hay distancia hay distancia el pecado hizo separación y yo diría que es lo mismo el orgullo hizo separación inmediatamente usted se hace se convierte en orgulloso usted se distancia del manso y humilde de corazón que se llama Jesucristo usted se incapacita para que Dios se le pueda ayudar porque usted se cree bueno merecedor sabio usted se cierra se ciega yo voy a estudiar con ustedes algo en el mismo pensamiento de la gran soberbia o sea la gran rebelión en Levítico capítulo 26 vamos a leer a Levítico 26 dice versículo 11 y pondré mi morada en medio de vosotros Levítico 26 11 voy a leer allá y después le digo donde parar pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros mire que lindo y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo que hermoso yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido digan amén eso hizo Dios con Israel hizo con nosotros ahora miren lo que sigue diciendo y dice pero si no oyeréis ni siéreis todos estos mis mandamientos diga así en otras palabras si me desobedece y si diseñaréis mis decretos que es menospreciar y vuestra alma menospreciar mis estatutos no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto yo también haré con vosotros esto enviaré sobre vosotros terror extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen se enseñarán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persigue ahora bien y si aún con estas cosas no me oyeréis acuérdense que si siguen resistiéndose es porque se siguen revelando y si se siguen revelando es por orgullo ya lo van a ver y si aún con estas cosas no me oyeréis yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados ese es el padre tratando de quebrantar el orgullo en sus hijos primeramente con palabras no no fíjense que las amenazas vienen después que dice lo que yo hice por ti y lo que yo quiero hacer por ti pero si tú te endureces y tú te rebelas porque el orgullo tuyo se opone entre tú y yo y te impide obedecerme y andar en mis caminos pues como yo te amo y tú eres mi hijo y tengo un pacto contigo te voy a salvar como quiera y voy a tener que disciplinarte voy a tener que usar la vara de la corrección para poder llevarte a la humildad y al camino de mi obediencia por eso dice ahí hasta siete veces te voy a castigar ahora mire lo que sigue diciendo ahora viene el versículo y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo porque así se llama todo lo que van a leer voy a quebrantar la soberbia de vuestro orgullo ese texto lo vamos a mantener ahí y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce voy a cerrar el cielo pero ahí dice quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo de que está hablando en el contexto está hablando de la de la resistencia a obedecer a Dios y andar en los caminos yo te saqué de Egipto para que tú no seas esclavo del faraón para que tú seas mi siervo Israel y a través de la sangre del cordero pascual yo te redimí y te hice mi pueblo para que tú seas para que yo yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo por eso te redimí para que tú andes en mis caminos porque así como tú estás tú no puedes ser mi pueblo tú eres mi pueblo por pacto y elección pero no por condición tu condición tu condición rebelde tu condición caída tu condición inmoral por la que aprendiste en Egipto por tantos años eso es un impedimento por eso te voy a pasar por el desierto 40 años y en ese tiempo voy a quebrantar tu orgullo esa palabra quebrantar la palabra shaban en hebreo es reventar te voy a reventar el orgullo ese es el primer significado de esta palabra reventar te voy a reventar el orgullo diga gracias señor reviéntalo cuanto le quiere decir a Dios reviéntame el orgullo el que ama más a Dios que al orgullo le va a decir señor reviéntame el orgullo porque eso fue lo que David le pidió que no se enseñore de mi quebrantalo reviéntalo y la palabra también se traduce despedazar despedázalo también se traduce desmenuzar desmenúzalo también se traduce destruir destruyelo hazlo pedazos usted dice amén aquí pero saben ustedes que cuando Jehová quebranta despedaza reviente el orgullo usa el quebrantamiento porque ahí lo dice te quebrantaré y que es el quebrantamiento cuando Dios te avergüenza Dios no avergüenza al humilde porque la palabra humilde significa estar abajo y Jehová no no quiebra la caña cascada Dios no baja jamás al que ya está en el suelo todo lo contrario el alto y sublime el que habita en la eternidad cuyo nombre es el santo desciende de lo más elevado a edificar el espíritu de los quebrantados los quebrantados no son quebrantados pero los que están erguidos Jehová si los baja someteos bajo la poderosa mano de Dios el que está bajo la poderosa mano de Dios está ya quebrantado hay un cuadro que nunca olvido cuando traen bebecitos acá para ser presentados y yo le pongo la mano encima ellos me quitan la mano y no porque no quiere la bendición sino porque sienten un bendito peso en la cabeza la mano mía le pesa demasiado y ellos yo tengo que buscar la manera de dejársela para darle la bendición pero me quitan la mano y yo cuando los ancianos han orado por mis ocasiones digo wow se me mete el cuello porque son doce manos arriba de mí y mientras están orando me van a romper el cuello y yo digo si las manos de los hombres pueden aplastarnos el cuello cuanto más la poderosa mano de Dios Dios quebranta y revienta el orgullo con el quebrantamiento él humilla a los soberbios y digan eso es misericordia aunque no parece es misericordia por eso el que cree en la soberanía de Dios y vive crisis de salud problemas económicos problemas familiares y tantas cosas terribles que nos pasan usted tiene que con sabiduría decir mi Dios me ama mi Dios tiene un plan perfecto con mi vida si Dios me somete a esto es porque absolutamente necesario porque tiene un plan amoroso mejor para mí y la bendición más grande que Dios puede darte a ti a mí es reventarnos el orgullo me gusta la palabra porque me maravillé de hecho yo aquí fue que se me cruzó buscar se me vea se me pensaba que tenía el celular ahí porque en el celular yo tengo busco las palabras en griego en hebreo y salí corriendo a buscar a buscarlo y yo dije wow que tremenda definición reventar saben ustedes que es lo que se revienta lo que está inflado han visto el globo reventar porque ese es eso es una inflamación orgullo es una inflamación del yo cuando yo se va inflando y de la así pum brrr ahora miren miren lo que sigue diciendo vamos a regresar después acá pero miren ustedes para que vean el contexto se van a dar cuenta que este pasaje describe bien lo que estamos estudiando vamos a vamos a continuar dice vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto déjenlo ahí noten ustedes que Dios está hablando a la nación una nación que fue esclava en Egipto y que ahora viene a un desierto y que en el desierto no hay nada y que aún cuando lleguen a la tierra prometida Dios dice que iba a cerrar el cielo en otras palabras yo te voy a privar de lo necesario el agua para que la tierra produzca no va a haber alimento tus enemigos te van a vencer te van a humillar todo te va a salir mal va a haber plagas enfermedades todo lo que uno no quiere eso lo voy a usar para reventarte eso cuando nosotros vemos en la ley de Moisés especialmente ese lenguaje tan como diríamos tan amenazante nos hace percibir mal a Dios como un déspota cruel que quiere lograr la obediencia a través de depresión y deprivación lo que pasa antes de usted juzgar a Dios juzgue su orgullo porque el orgullo es lo que hace que Dios actúe con esa severidad porque como es la enfermedad ese remedio o el antídoto un cáncer no se cura con un analgésico con un paliativo eso es una poderosa revelación cuando usted vaya a juzgar al Dios del antiguo testamento usted tiene que decir y usted tiene que decir como es posible que el Dios que la Biblia dice que ese amor sea tan severo y usted tiene que decir la razón por la cual es tan severo es porque el orgullo mío está tan inflado y como él me quiere sanar él me quiere librar él tiene y como yo por la rebelión del orgullo me levanto la mano y lo estoy desafiando y él es padre como quiera me quiere salvar entonces tiene que pelear con nosotros lidiar con nosotros entonces nos tiene que reventar cuando yo era muchacho y en los pleitos en el barrio decían los muchachos jactanciosos ahí me gusta me gusta pelear con los que son grandes y gordos porque así hace mucho ruido cuando caen y hace Dios así la lucha y es que yo voy a desinflar a este hay que quebrantarlo bien quebrantado que no le quede un solo hueso ustedes se ríen suena violento esto pero acuérdense 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 que para Dios lo importante en la disciplina ese resultado es lo que logra porque él es padre él es padre por eso el salmista sabiamente dice bueno me fue haber sido humillado para que yo aprenda tus mandamientos denle un aplauso señor aleluya amén el fin del tratamiento contra el orgullo es que el reventón logró madurarme y hacerme humilde y ahora oigo a Dios amo a Dios apetezco a Dios y aborrezco esta naturaleza ostinada y rebelde y me doy cuenta que el malo soy yo y el bueno es el que me quiere salvar cuando la Biblia dice que Jehová está todo el tiempo enojado contra el impío entienda no es contra el impío es contra la impiedad del impío Dios no te ha enojado contra ti sino contra tu orgullo porque el orgullo le impide a él ayudarte guiarte y lograr en ti lo que se propuso y en mi todo a ti porque estoy predicando pero también se refiere a mi continuemos miren ustedes si anduvierais conmigo escuchen en oposición de orgullo es andar en oposición a Dios en otras palabras me quiere ir a por este camino pero como yo me creo sabio y entendido y tengo un camino mejor que el que él trazó para mí yo me le opongo pero Dios no puede ser vencido de lo malo como le pasó a Olán el ángel se le puso en el medio y pobre mula aquella asna le dieron palos como nunca hasta tuvo que decir oye pero oye yo siempre te he servido nunca te he fallado que terrible que un animal hable a un obstinado profeta si anduvierais conmigo en oposición si puede andar con Dios oponiéndose a Dios y es si se puede eso es lo que nos pasa caminamos con Dios pero oponiéndonos a Dios nuestra carne se opone a Dios nuestra manera adánica de pensar se opone a Dios hay una resistencia y Pablo lo dice la carne contra el espíritu el espíritu contra la carne estas dos cosas se oponen la una a la otra para que no hagamos lo que queremos y Pablo grita miserable hombre de mi quien me librara del peso de este orgullo esto estoy parafraseando esta es versión Radamés Fernández si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír diga el orgullo cierra los oídos sobre lo que dije ok yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados según vuestros pecados diga según vuestras soberbias porque eso es lo que está hablando quebrantaré el orgullo de tus soberbias suena redundante pero así es te voy a reventar enviaré también contra vosotros bestias fieras que os que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos y si con estas cosas no fuerais corregidos o sea si reventándote no te revientas sino que anduvierais conmigo otra vez en oposición porque que el orgullo es ostinado si 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 piensen en las discusiones maritares en la casa no que fuiste tú no que fuiste yo no que fuiste tú que me levantaste la voz no que tú comenzaste primero y parecemos niños allí peleando por tonterías porque somos orgullosos se nos hace difícil que nos digan las cosas se nos hace difícil reconocer que fuimos nosotros nos defendemos nos defendemos sin que nos estén acusando como el impío dice que el impío corre sin que lo persigan y el orgulloso se defiende aunque no lo estén acusando porque tiene una preocupación con su ego que no me lo hieran le paso como eso como como que aquellos que están enamorados de su auto que se pasan pasándole cera el día entero y brillándolo ilustrando hay quien lo toque no ellos no se pueden equivocar nunca ellos nunca se equivocan nunca no se le puede siquiera decir mira lo hiciste mal mira tú sabes que no se puede pasar por ahí mirad también está la reacción yo le estoy poniendo ejemplos tontos para que usted se vea cuando el Espíritu Santo convence de orgullo usted dice wow yo que pensaba que yo era humilde y me pasaron al otro grado amados pensemos en cuanta oposición le hacemos al Señor Dios considera toda oposición a su palabra y a su espíritu como soberbia en otras palabras eso eso es lo que hacía Balán con la mula la golpeaba porque él quería conducirla por acá y ella no quería porque estaba el ángel de Jehová en el frente como resistimos la Biblia habla del pecado no resistáis al Espíritu Santo cuánto resistimos al Espíritu cuánto nos duele la vez pasada creo hablé y pregunté cuántas noches sin dormir porque alguien nos culpó de algo la esposa me dijo esto o mi esposo me dijo tal cosa o a veces es una tontería pero no dormimos toda la noche cómo piensa así de mí cómo se atreve un hombre tan trabajador una mujer que cocina como nadie que desde que se levanta que se acuesta bregando con estos muchachos y nunca me reconoce en nada y siempre solamente me están señalando lo que yo hago malo y nos deprimimos oiganlo bien oigan que revelación oiganlo bien cuando usted no puede dormir es porque su orgullo está llorando cálmate que es tremenda revelación cuando usted no puede dormir que su orgullo está lastimado llorando cómo el pastor piensa eso de mí cómo mi esposo mi esposa mi hermano yo que me estoy entregando cuando creemos que no nos reconocen lo suficiente wow que terrible vivimos en un mundo el orgullo nos hace vivir en un mundo de contradicciones señor guíame dice Dios no puedo guiarte un solo paso porque tú eres una pared en oposición tú tienes frente de pedernal un cabezón no me deja pasar cómo se voy a guiar tú estás en oposición y qué es oposición por qué me opongo porque creo que estoy bien estoy en lo correcto no lo necesito tomé la mejor decisión hay personas que se pasan la vida sufriendo por malas decisiones por cabezones y nunca lo reconocen la aconsejaron no te case con ese hombre ay es que se me rompe ese hombre me rompe los 27 boleros del alma cuando lo veo mi corazón late como un cangrejo en un cubo y todo el mundo dando consejos y después que se casa madre mía pasa la vida entera llorando y gimiendo en consejería y cambia de consejero a ver si alguien hace un milagro con un consejo pero así como fue la persona orgullosa para no oír el consejo y pasar la vida entera en plagas tampoco reconoce que se equivocó somos terribles somos terribles y dije somos yo soy tú eres él es nosotros somos vosotros sois ellos son que terrible bueno y después que se hace el pacto hay que estar pactados para siempre hay que llevar la cruz entonces Dios te dijo bueno yo te quería tú me hiciste oposición ahora te estoy reventando pero acuérdate que es para la postre hacernos bien amén el padre lo que quiere es quitarse la hinchazón del ego a ti a ti a mí pero miren y todavía usted sigue obstinado dice y si con estas cosas no fueres corregidos párate ahí yo pregunto yo pregunto quien ha peleado con Dios y le ha ido bien este pasaje se llama Dios versus la inflamación del orgullo y si con estas cosas no fuerais corregidos porque wow pasan los años vienen los años los proverbios están llenos de declaraciones acerca de la reacción de los orgullosos que proverbios lo llaman necios insensatos como reaccionan cuando Dios o los enviados de Dios los quieren guiar a través del consejo de la exhortación y miren amados uno más que otros pero todos somos iguales créanme todos somos iguales uno hemos logrado más que otros porque el proceso ha sido muy doloroso muy doloroso muy doloroso hay pecados debilidades que Dios solo resuelve de una manera suave pero el orgullo requiere un reventón aquí dice que significa destrozar deshacer se traduce también deshacer destruir porque es es una obstinación contra Dios usted se pasó pero aquí está hablando de un caso bien severo jamás amado el orgullo aunque tiene sus niveles como quiera es una enfermedad terrible si con estas cosas no fuerais corregidos sino que anduvierais conmigo en oposición otra vez miren que a medida es como el faraón para Dios reventar al faraón tuvo que ayudarlo a endurecerse dice Dios este tengo yo que reventarlo bien reventado porque el orgullo de este hombre rey del imperio que se adueña del pueblo de Dios y que se atreve a decir quien es Jehová yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir al pueblo y Dios le dice a faraón yo te elegí a ti para mostrar mi poder a la posteridad o sea los que han de venir después y envió diez plagas diez plagas de tal manera que los sus sabios o magos le dijeron a faraón tú no sabes que Egipto está devastado diga reventado Egipto está devastado está reventado ahora viene Dios ya no con el faraón sino con su propio pueblo y le dice voy a reventar a quebrantar la soberbia de tu orgullo mire que es una redundancia la soberbia de tu orgullo hay una versión que dice la soberbia de tu fortaleza dice una versión la soberbia de tu fortaleza porque el orgullo es una fortaleza contra Dios es un muro diciéndole a Dios tú no pasas por acá y dice Dios a ver si no paso te derribo a ti el muro pero yo voy a pasar miren amados esto es serio mucho más serio que lo que yo puedo decir este es un pasaje del antiguo testamento pero revela mucho revela mucho el trato de Dios con Israel imagínense el Espíritu Santo que vino a guiarnos a toda verdad han conocen los pecados contra el Espíritu entristecer al Espíritu el Espíritu es muy sensible amados otro pecado es resistir al Espíritu que usted resista la carne resista al diablo eso se entiende pero que usted resista aquel que lo está guiando a toda verdad usted le está haciendo oposición al Espíritu Santo resistiendo al Espíritu como interpreta la Biblia también el otro pecado que es ya lo peor es la blasemia contra el Espíritu entrecesar al Espíritu resistir al Espíritu blasfemar al Espíritu son niveles Jesús dijo todo pecado contra el Padre el Hijo será perdonado contra el Espíritu no porque el Espíritu fue el que vino a ayudarnos para guiarnos a toda verdad a Jesús se le encomendó una obra fuera de nosotros fuera de nosotros era entre el Padre Él contra el Diablo contra el mal pero el Espíritu Santo vino directamente a pelear dentro de ti Cristo peleó fuera de ti a favor tuyo ahora el Espíritu está peleando dentro de ti tu interior es el campo de batalla entre Satanás y Cristo entonces si hay dos peleando dentro de ti tú tienes que decidir de parte de quien tú te pones o a cual de los dos tú le haces oposición eres tú aliado del Espíritu o eres aliado de tu carne o de tu orgullo me han escuchado muchas veces decir que no quiero ser abogado de la carne ¿saben? no hay persona que sea más abogado de la carne que el orgulloso porque siempre se está defendiendo no que no fue así no que eso no es envidia no que eso no es celo no que eso no es tal cosa y defendiendo la carne la Biblia dice que la carne es orgullosa es codiciosa la carne es inmoral la carne es sucia asquerosa y usted defendiéndola no, no, no no es así no es así Dios mío si Dios dice que es así y tú lo estás viendo dentro de ti que es así porque no dice cierto cuando tú eres humilde te dicen y te dicen y te dicen a ti tú eres un codicioso puede decir algo y te dicen tú eres orgulloso y tú le vas a contestar al hermano de esa manera hermano gracias que Dios te lo reveló porque yo tengo la vida entera peleando contra ese demonio y Dios te reveló cuál es mi lucha cuál es mi adversario por favor ora por mí no, ¿quién te dijo? tú eres más orgulloso que yo oposición oposición santo Dios yo soy pastor por muchos años hay personas que yo tengo que ir cuando voy a voy a a decirle que corrijan algo es como que está pisando huevo mira así porque no se le puede tocar no se le puede tocar dice la Biblia que el Señor nuestro Dios dio testimonio de Moisés y dijo hasta Dios defendió a Moisés contra Aarón y María y dijo y dijo Moisés es fiel en mi casa y se enojó contra ellos y la Biblia llama a Moisés el siervo de Dios el hombre más manso de la tierra pero cuando pecó Dios no ocultó el pecado lo puso ahí en la Biblia y bien grande con letras grandes para que todos sepan que Dios cuando se trata de pecado no hace excepción de personas Dios como Padre siempre dice lo bueno me gusta Apocalipsis Dios dice tú eres fiel tú eres así y tú has tú has peleado tú has guardado la fe tú pero tengo contra ti algo que tú permites a los nicolaitas que yo aborrezco tú eres así tú eres así tú eres bueno en esto tú eres bueno en aquello pero tú has dejado tu primer amor Dios es bueno te dice lo bueno pero te dice también lo que hay que corregir el orgullo el audicencia dice no yo soy rico soy enriquecido no tengo necesidad de nada y como te puedo ayudar hay gente que viene a pedir consejo y dicen el problema y cuando lo va a aconsejar ellos te aconsejan a ti y es que tú viniste sí, sí, sí viniste viniste a defenderte delante de mí a sentirte bien delante de mí o sea ¿por qué viniste? ¿cuál es el santo de tu devoción? ¿cuál es el santo que tú le prendes velas a San Orgullo tu santito no hay quien me lo toque le tengo un altar un altar a Santa Soberbia un orgullo un orgulloso usted no puede terminar la oración tú eres ¿qué yo soy? pues déjame hablar otra palabra cuidado que me voy a tocar el santito santo ego ¿cómo lo defendemos al maldito? y todos estamos enfermos ¿cómo lo defendemos amados? no hay quien lo toque le decimos al amigo si tú no quieres ser mi enemigo no me lo toques no lo decimos así pero así es perdemos amistades hermanos nos hacemos enemigos de todo el mundo porque me tocó me dijo lo que yo no soy eso se llama oposición necesitas un reventón la palabra y si con estas cosas no fuerais corregidos sino que anduvierais conmigo en oposición a veces nos preguntamos oye ¿por qué yo no salgo de una? y Dios dice porque no he terminado con tu orgullo con tu oposición esto explica muchas cosas en las vidas amados aunque yo digo cosas así que parecen chistes pero yo estoy basado en el contexto mira amados mientras los payasos hacen reír a los demás cuando están solos lloran y nosotros vivimos una vida como los payasos con una apariencia nos ponemos una cobertura para que nadie vea lo que somos pero después cuando vamos allá el Espíritu Santo comienza a mostrarnos lo que somos ahí comenzamos a llorar a llorar y el que se deja allá por el Espíritu quizás en el momento reacciona con los hermanos los semejantes pero después yo no sé usted pero cuando yo yo paso el día tranquilo muy bien actuando actuando en mi escenario y a veces me voy a acostar para decirle a Dios gracias por este día me cuidaste tuviste conmigo y estoy ahí diciéndole a Dios gracias y de momento con el Espíritu que me dice óyeme esa conversación que tuviste con fulano y perenseo que hiciste alusión a su tanejo a mí no me gustó esa murmuración no señor yo soy pastor y yo lo estaba evaluando y el Espíritu me dice tú me estás diciendo a mí lo que es pecado y lo que no es pecado cuando el corazón tuyo es de Dios el que es de Dios la palabra de Dios oye prefiero llorar mis pecados por la convicción del Espíritu que hacerle oposición al Santo Espíritu de Dios que fue enviado para ayudarme no voy a resistir al que me quiere ayudar que fue enviado y con tanta paciencia me quiere ayudar y yo obstinado y yo obstinado haciéndole oposición es una contradicción porque en vez de llorar nuestras payasadas yo como payasadas el defendernos tanto del orgullo de que no somos de que si somos para no quedar mal delante de la vista de personas que son tan pecadores como tú cuando por dentro tú tienes al Santo Espíritu de Dios que sabe cómo tratar con nosotros cuando usted es humilde y es piadoso y usted convencido por el Espíritu usted llora sus debilidades delante de Dios el Santo Espíritu desciende y comienza a acariciarte y te pone en el pecho mientras tú lloras tus debilidades y dice hijo yo estoy contigo esfuérzate yo estoy contigo yo estoy trabajando en ti yo voy a terminar la obra contigo por eso el hijo murió por ti yo estoy aquí para santificarte entonces usted llora de vergüenza usted llora de tristeza usted llora su incapacidad usted llora su deficiencia usted llora sobre todo usted ofendió a Dios usted dice como Nehemias un hombre como yo que parece orgullo pero no es orgullo yo le digo a Dios a veces un hombre como yo pero yo no no es por orgullo le estoy diciendo ¿cómo es posible 50 años predicando esto y aquello y esto y esto y tú hablándome hablándome y yo con esto esta tontería tan tonta como esta vaya la redundancia me indigno contra mi carne debí de aprender esto hace muchos años y haberlo gobernado y me está gobernando todavía miserable de mí le digo al Espíritu sigue trabajando Señor en mí avergüenzame avergüenzame reviéntame pero logra en mí el carácter de Cristo amados seamos inflexibles con nuestra carne no le deje pasar una sea cruel con su carne Dios me ha revelado a la vida crucificemos a la carne han visto la película esta donde se describen los sufrimientos de Cristo que algunos pensaban que es una exageración Isaías dice que fue desfigurado de tantos golpes que le dieron así queda la carne desfigúrala que no parezca carne reviéndala un psicólogo te diría como tú estás destruyéndote a ti mismo no, no no es a mí mismo es el mal que está en mí eso es lo que yo quiero destruir ah si es orgullo yo quiero ser humilde quiero ser humilde quiero ser humilde Cristo fue humilde el que está en mí el Espíritu es humilde y yo voy a ser humilde porque el Espíritu de Dios opera en mí usted usted se está resistiendo sigamos ya para terminar y dice yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados ve que Dios que es que es el orgullo es oposición a Dios es una resistencia a Dios es un atentado contra Dios es oponerse a Dios declararle la guerra a Dios pero Dios con sus hijos sabe tratar sigamos traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto y si buscaréis refugio en vuestras ciudades yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo cuando yo os quebran oiga bien porque es un quebrantamiento cuando yo os quebrante el sustento del pan cocerán diez mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis y si aún con esto no me oyeréis sino que proceder que procedieres conmigo en oposición miren como es un estribillo la palabra oposición porque que dice yo voy a quebrantar tu orgullo de ahí salimos y miren ya vamos a dejarlo ahí yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas eso sucedió en los sitios con Nabucodosor y en el año 70 con Tito Vespaciado dejémoslo ahí ya es suficiente para poder entender porque David dice le llama al pecado la gran rebelión porque es una gran rebelión es alta traición alta rebelión gran oposición a Dios es el corazón que se endurece porque quiere ser más sabio que Dios porque no quiere reconocer su necesidad y no se no se puede ayudar al orgulloso vamos a terminar con la oración del Salmo de David Salmo 19 dígan conmigo preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión dar un aplauso al Señor amén yo lo quiero para mí amados yo lo necesito para mí yo peleo todos los días y tú no peleas tú el que ama a Dios y sabe lo que hay dentro de nosotros pelea 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 seamos aliados del Espíritu Santo y en contra de la carne de nuestra naturaleza cierra tus ojos y abre tu corazón Padre bendito Dios eterno como tu palabra nos desnuda nos desenmascara y diagnostica el mal que hay en nuestros corazones Señor Padre Dios perdónanos Señor yo no estoy llorando porque terminamos no, no, no perdónanos necesitamos el perdón yo necesito perdón por todas las veces que he sido soberbio altanero y que no me he dado ni siquiera cuenta porque he pensado que soy humilde y he resistido al Espíritu Santo y he sido sabio mi propia opinión y he refutado el consejo de mis hermanos y me he levantado contra el consejo y aún me he deprimido y todos hemos cometido el mismo pecado nos hemos opuesto al Santo Espíritu hemos entristecido al Espíritu Santo Señor danos arrepentimiento danos conversión yo sé que no queremos llorar yo sé que queremos mensajes de gozo pero nuestra condición nuestra enfermedad requiere una intervención poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas Dios mío tú nos estás nos estás revelando que el orgullo no solamente es el origen de todos los pecados sino Dios mío que es la esencia misma del mal y es lo que más nos separa de ti y lo que más nos incapacita para vivir en armonía contigo y lo que nos impide crecer madurar y vencer oh Dios oh Dios ayúdanos Padre Señor desde ahora en adelante revelanos convéncenos del pecado del orgullo haz que en nuestros pensamientos en nuestras motivaciones en nuestras reacciones en nuestras en nuestras conversaciones podamos discernir y ver como el orgullo sutilmente se manifiesta en nosotros y ni cuenta nos damos cada vez que defendemos nuestro ego de la manera que sea estamos alimentándolo Dios no importa que tú tengas que reventarnos o quebrantarnos despedazarnos pero yo sé que a la postre tú nos quieres hacer bien al final nos quiere perfeccionar nos quiere santificar tú quieres que seamos como Jesús humildes mansos por favor ayúdame y ayúdanos y ten misericordia Señor Dios ten misericordia Dios oh Dios cuánto necesitamos la mansedumbre de Cristo danosla lógralo en nosotros Señor porque es necesario Dios en vez de caminar en oposición caminemos en armonía contigo porque la obediencia la sujeción que es resultado de la humildad facilita que tú hagas lo que tú quieres y que tú nos guíes al destino de tu voluntad gracias oh Dios gracias muchas gracias hermano mi hermana oro a Dios que el favor de la gracia caiga sobre ti para darte la victoria contra ese enemigo interno de todos de todos los hombres y que el Espíritu Santo tome la victoria de Cristo la humildad de Cristo y operando ella en ti se pueda manifestar no solamente el Espíritu de Cristo sino la naturaleza el carácter y la imagen de Cristo en tu vida y que la gente glorifique a Dios por causa de la obra que ha hecho en tu vida y en la mía que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga www.elamanecer.org 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 si desea